Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Paneado! De hecho, si se escucha, se escucha pañado. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo ese micro? No, sí soy yo, pero déjame. ¿Paneado? ¿Estás cargado a un lado? Sí, fíjate que he detectado eso. Voy a ver si ahí queda más. No, no, no. Dice que no, no es. Ahí, a ver si ahí. No, ahora ya se cargó para el otro. ¡Oh, qué gracia! Es lo que él quiere. Pero ahí está más o menos, ya. No sé. La verdad es que luego como que se mueve solito. Esta cosa y se pone sus moños, ¿no? Pero ahí estoy, ahí estoy ya. Ahora me ha embrujado, güey. Algo así parece con esta cosa. No lo sé que sea si es por el micro. No, pero ya me fui de este lado. Ahora me voy del otro lado. Qué raro. Pareciera que es el micro, pero muy misterioso esto. Pero bien, micro, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí echando este podcast un rato en este nuevo, ¿qué dijimos que vamos a decir? Emisión, episodio, episodio. Episodio, episodio. Sí, ese episodio. Episodio. Este, estamos en el episodio 452. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Vamos a darle ese tema que es un poco complejo, pero vamos a tratar de no hacerlo tan complejo, ¿no? Estaba pensando si lo vamos a manejar por las temporadas. Ahorita que estamos hablando de eso, ¿cómo hacerle por temporadas? Lo hacemos cada medio año, cada año, porque el podcast es, este, semanal. Ajá. Y serían que 24 semanas, 12 meses, no. ¿Cuántas semanas? Semanal, son 50 y algo, ¿no? Habría que ver, déjame checar el dato. ¿Cuántas semanas? A ver, si Google pregúntale a Chargpt. Exactamente. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52, casi 53. 52, dejemos los 52. Entonces, al año tendríamos que arrojar 52 emisiones, ¿no? De episodios. Así es. Se me hace mucho. Entonces, es que ya cuando lo estás haciendo, pues. O sea, a mí se me hace poco, ¿eh? Fíjate, o sea, viéndolo desde un punto de este lado, el que los estás haciendo. Como que ves que estás produciendo mucho, pero te das cuenta que el número es bajo. Sin embargo, hay que recordar que no solamente estamos haciendo ahorita lo del podcast, ¿no? También tenemos la chamaca del. Del otro canal. Del Raymer Max. Ajá. Entonces, este. Por eso sí como que lo. Se me hizo poco. Pero ya considerando eso, pues bueno. Ya, ya. Entra. Entra en razón ese desmadre. Pero pues bueno. Podríamos dividirlo en la mitad, pero como tú me digas. Para. Sí. Es que no sé si aguantemos más de tres años con el podcast. Ja, ja. Este. No, pues yo tampoco sé, Carl. Fíjate que yo siento que este formato de podcast se puede durar todavía más. Que con otros formatos. Otros formatos. Pues aquí empiezas a hablar de cualquier cosa y ya te engorronas, ¿no? O sea, al final del día, pues es un canal de entretenimiento. Este. Ya no es tan especializado como otros podcasts, ¿no? Que sí a huevo tienen que darse la tarea de investigar ciertas cosas. Entonces ahí como que ahora sí nos podemos meter hasta nosotros mismos el pie. Pero en este formato siento que sí podemos durar un poco más. Es más sencillo. Es más este. O sea, vaya. No estamos en el formato de video aún. Y eso conlleva que. Este. Pues sea un poquito más. Más práctico, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí. Sin embargo, pues también hay temas ahí del audio que también. Como ahorita, ¿no? Que hace su desmadre. Pero bueno, ya es mínimo. Comparado con el tema del video. Las tomas. La edición. Y bueno. Ya sabes todo eso. La postproducción. Sí, definitivamente pega ahí. Pero así que no sé. O lo quieres segmentar. ¿Cuándo empezamos este desmadre? Hace que. Dos meses, ¿no? Tampoco. Tres meses ya. Sí, sí. No creo que también ya lleva mucho tiempo esto del podcast, ¿no? Es reciente. Apenas digamos como. Yo creo que iremos como por entre la 12 y la quinceava episodio. Por ahí va, por ahí va. Bueno, si quieres, podremos hacerlo por, por, eh. ¿Cómo dices? Por, eh. Se me fue esta temporada. Este. ¿Qué tengo temporadas? ¿De qué te gustan? ¿Nos cuatro meses? ¿Está bien? Y así al año tenemos tres, ¿no? Cada, cada medio año. Va a tener dos cada, cada año. Ok, está bien. Me parece perfecto. Así que estamos en esta. Episodio 452 de la primera temporada. También me gustaría, fíjate que también me gustaría decir llegar a grandes episodios. Yo creo que así como dijiste tú al año, a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Grandes episodios, ¿a qué te refieres? Como grandes episodios. Perdón, grandes temporadas, ¿no? Con muchos episodios, vaya. Ah, ya. Sí, sí, sí. Claro, claro, ¿no? Pues ahí tienes, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? A Roberto Martínez, que se cuantos. Él no los divide por temporadas. El número como va de. Ajá. Ya lleva, ¿qué? Como 400, ¿no? Algo así. Ah, que por cierto, hay que comentarles aquí a nuestros escuchas, a nuestros públicos, que estamos invitados precisamente ahí al podcast de Roberto Martínez. Así que, este. O sea, bueno. O sea, estamos invitados a escuchar su podcast, ¿no? No que participemos con él. O sea, nada más ahí para aclarar. O sea, que, pues, este, también para que ustedes, pues, les extendamos la invitación, ¿no? También para que escuchen su podcast. Está, está chido. Este, y bueno. Pues ya, ahora sí que vamos acá de regreso. Vamos a hablar de un tema que está. ¿Qué hace? Se me ocurrió algo. A ver, cuéntanos. ¿Qué te parece si, este, le damos continuidad? Damos de continuidad a los episodios. Pero sí los dividimos por temporadas. No importa la temporada que estemos. Pero le damos continuidad a los episodios. No sé, este. Aunque ya es. Episodio 622, temporada 15, ¿no? Exactamente. Ok. Ok, sí, parece bien. Está bien. Me malato ese dato. Pero bueno. Estoy viendo un video donde una camioneta lleva un tanque de gas arrastrando, güey. Y lo único que lo sostenía la camioneta es el... Es que el tanque de gas está sostenido de una manguera. Eh... Que va conectada, obviamente, a la estufa, ¿no? O a... Bueno, sería el comal en este caso. En una carretera desesperada, güey. ¿No se escuchará el madrazo del tanque? Estoy tratando de imaginarlo. Ajá. Pero no puedo, güey. Lo único que me trae a la mente es el pinche camión incendiándose afuera de la casa. Esos... Hagan de cuenta una camioneta RAM. Sí se ubica en la RAM, ¿no? Las que tienen su cajón atrás. Este... Pick-up. Que tiene abierta la puerta de atrás. Entonces, imagínate que va avanzando la camioneta. Eh... La puerta abierta con todo su material ahí como de... Haz de cuenta que es un changarrito así de quesadillas y eso. Ajá. Y el tanquecito, ¿no crees que un tanque grande, no? Un tanquecito chiquito que usan ellos. Esos... No sé si son de... Creo que de 5 litros. Porque los tanques de gas se miden por litros, ¿no? Claro. Este... Arrastrando... Conectado por la manguera que va al comal. Porque aunque es de que ellos... Pues sí se llama comal, ¿no? O este... No sé cómo se llama el... La parrilla, ¿no? O la parrilla, como le quieran llamar. El calentador, amor, eso. Está conect... Obviamente no desconectaron el tanque de la parrilla. Entonces, eh... Al bajarse la puerta, lo primero que rodea es el tanque. Porque como es cilíndrico y vas a velocidad. Pues se rueda, ¿no? Entonces se cae. Y va golpeando con el asfalto. Al... Al mismo tiempo que va avanzando la camioneta en una autopista, ¿no? Está chistoso porque lo lleva como campana, ¿no? Y el buen ni en cuenta, ¿verdad? Ni en cuenta, exactamente. Entonces eso fue lo que me causó ahorita que lo vi. Dije, no, ma, ¿cómo es posible eso? Bueno. Pues aquí en... No, iba a decir que en México. Pero no, en todo el mundo encuentras de todo. En vez de todo. Así que ese tipo de cosas... Bueno, yo creo que ese tipo de cosas es exclusivo de México, ¿eh? Porque... Sí, este peñón. No sé si en otro país... Pues también salgan a vender con esos tipos de... De artefactos a la camioneta. Solo en México. Hay un número, ¿no? Que dice solamente... Que como el de la película de Rocky, ¿te acuerdas? De aquellas películas de... En la 5, que no fue una... No fue una de las más exitosas porque querían verlo otra vez lucir a Rocky en el cuadrilátero. Y peleó en la... Al final, con Tommy Gunn, que fue su alumno, pelean en la... En la calle. Bueno, empiezan en un bar, ¿no? Ajá, empiezan en un bar, pero terminan en la calle, ¿no? Pero a lo que voy es que toda la película... Uno de los antagonistas principales es el... ¿Cómo se llama? El que organiza las peleas de box. Que ahí se llama... ¿Cómo se llama ese güey? Esto se me olvidó su nombre. Que es el... El que imitaba... Tamar, ya se me olvidaron todos, güey, los nombres. A Don King. Imitaba a Don King. Ahorita vamos también a googlearlo. Lo voy a hacer en el celular. Lo mando, decía. ¿Mandé? Me tocaste de mando, le decía a Rocky. Ándale, pero él decía solo en América, ¿no? Ah, sí, 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 al final. Entonces, exactamente. No, sí lo dijo dos, tres veces. ¿Te acuerdas cuando iba a hacer la pelea de Junior King? Ese sí me acuerdo que era su boxeador estrella de ese güey. Cuando llegó Rocky de Rusia. Al principio de la película. En el hangar que lo entrevistan. Le traigo a Junior King. Y vamos a hacer la película. Y se va a llamar la pelea solo en... Creo que lo habían puesto otro continente. ¿Otro lugar? Solo en África. Algo así había dicho el güey. Y luego después, no, solo en Las Vegas. Y así se la pasó en toda la película. Y entra al final, dice, solo en América. Y así se quedó con eso cuando lo golpea Rocky, ¿no? Al final. Hay películas que tienen buenas frases, ¿no? Sí, bastante. Eso sí que... Kenny K. Y Rocky es una de ellas. Definitivamente. ¿Cuál crees que sea la mejor de todas las de Rocky para ti? Ah, George Washington. Es George Washington Duke, algo así. George Washington Duke. George Washington fue un presidente, ¿no? Pero sí, también se llamaba así este güey. George Washington Duke. Duke. Ajá. ¿Pero se llama el personaje o el actor? No, el personaje. El personaje, ¿no? Ajá. El personaje... ¿Qué es el personaje? No, no, no. Nada más era por curiosidad. Nada más era por fastidiar, ¿verdad, cabrón? Richard Gant. ¿Para qué te das Richard Gant? Richard Gant. Si te saqué el dato, ¿viste? Viste, estoy al tiro ahí con los datos. Con la investigación, muy bien. Entonces, igual aquí en lo mismo, ¿no? Esta camioneta, regresando al tema de la camioneta. Solo en México. Solo en México, sí. Pero bien, fíjate que estaba discutiendo con una persona sobre unos temas. Y me causó este conflicto porque al final dije, bueno, güey, ¿qué chingos estamos discutiendo? Y no sé. Esa es la pregunta que me nace el día de hoy y por lo cual surgió este podcast en el tema del día de hoy. Es de gente que se aferra a sus creencias. Estaba discutiendo a esa persona y tengo esa duda. No voy a comentar así a grandes rasgos el conflicto. Pero sí me molestó de que mis argumentos, sin el afán de escucharme, sin el afán de decirme cuáles son tus fundamentos, cuáles son tus teorías, cuáles son tus autores. Simplemente me ignoraba. Y me molestó mucho eso. Entonces, sí noté su postura de que hasta ni siquiera me volteaba a ver, ¿no? Me molestó bastante que por ahí alguna frase que decía mi papá, ¿no? Al poco entendedor, pocas palabras. Entonces ya no decidí discutir con esta persona. Pero sí me quedé con la idea de, pues bueno, es alguien nuevo, una persona nueva que no conozco, que estoy haciendo un trabajo colaborativo. Y que se ponga en esa actitud de desprestigiar sin conocer mi trabajo y de una vez exiliar. No se dice exiliar, sino no incluirme. No sé, es que está de moda ahorita la parte de la inclusión. Y más bien excluirme del trabajo. Entonces sí me molestó, sí me sentí, me siento molesto y ofendido por esa situación de esta persona. Desgraciadamente no lo puedo contestar como nosotros los hombres nos podemos contestar. Que ya habíamos hablado del caso de un amigo o ex amigo o pseudo amigo que tenemos por ahí. Y porque es femenina la persona, ¿no? Entonces me molestó ese apartado de que dije, híjoles, no le puedo contestar como se merece. Pero bueno, a ver, para tu desmadre. Vamos a empezar por este punto nada más. Entonces tú hablas de que te excluyó y ahorita está muy de moda la inclusión. Hasta el momento que tú también dices que no quisiste contestarle, la estás excluyendo de una sociedad igualitaria. Se supone que esa sociedad pide igualdad e inclusión. Entonces pues vas, demuéstrale que tú sí eres inclusivo y la tratas igual como cualquier otro cabrón. Como cualquier otra persona. No, porque ya es mayor, es mayor que yo. Pero yo, yo lo que me refería es que no le, no contestarle como los hombres nos contestamos. O sea, a eso me refiero. No le, no le contesté o no la traté. Me daban ganas de decirle a ver, hija de tu repe, pinche amaco. Así se tratan las cosas y no vas a venir tú a decirme cómo se deben de hacer las cosas. Y me explico, eso es a lo que voy. O sea, me tuve que contener porque también sabes que ahorita las mujeres están como que muy, este, perdón, muy, muy defendidas, ¿no? Ajá. Entonces están muy como que defendidas y muy, muy a la, a la defensiva. O más bien ya hasta la ofensiva, diría yo. Entonces por eso me quedé callado. Dije, no, no me voy a enganchar, no voy a caer en ese juego de, tú me dices, yo te digo, nosotros nos decimos. Y, y decidí callarme, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Porque al final de cuentas sí me, me sacó de onda esta situación. Y si son de esas personas como que te dan ganas de contestarle hasta de lo que quieras tú, de lo que se vayan a morir. Digo, no por decirle ningún mal, ¿no? Pero, entonces, pues primero conoce, me entiende mi forma de trabajo o mi forma de ser. Y ya después juzgas un criterio o, mejor dicho, no, no crees, no crees o prejuzgues en saber de qué soy capaz, ¿no? O sea, tu enojo más que nada fue por el tema de que no aceptaba tus ideas. Así es. Pues, y dices que el, el punto era realizar un, un trabajo juntos, ¿no? En manco, colaborativo. Así es. Había más gentes, todas las demás personas sí lo aceptaron y lo analizaron y les di los fundamentos. Y en el momento en que se los estaba explicando, ella, o sea, notabas la postura, porque luego, luego se nota la postura de esta persona que te ignora, ¿no? Cerrada y me vale lo que digas. Ajá, sí, sí, la total ignoración, técnicamente. Entonces, eso fue lo que sí me, me calentó, carnal, me calenté al chile. ¿Para qué te lo niego? Pues, ¿por qué crees que se haya puesto en esa postura? Porque sentía que sabía más que tú. Sí, más bien como, como soy el nuevo. Yo creo que es por eso más bien así de que a mí ningún chamaquito nuevito, nuevo, que se está incluyendo, va a venir a mover todo lo que ya hicimos, ¿no? Y eso a mucha gente le repatea. No, pues muchas veces también es así como que se ofenden el hecho de que llegue alguien nuevo al equipo de trabajo que presenta sus ideas. Y eso es, yo creo que es la palabra, te da miedo el hacer cosas nuevas a lo que estás acostumbrado a realizar. Porque estás acostumbrado a realizar un trabajo siempre tal cual, de la misma manera. Y cuando llega una persona nueva con ideas de otro lado y te dice vamos a hacerlo de esa manera, prácticamente te da miedo el cambiar tu formato, ¿no? Yo más bien siento que son de esas personas que tienen complejos de autoridad, o sea, que quisieron ser grandes, no nunca lo han logrado, ni han podido, ni han sabido cómo hacerlo. Y como estamos a la par, sienten que por su antigüedad, por su estancia, por lo que tienen, creen que ya tienen ese lugar. Si me explico que ya dicen, de aquí no me va a venir a mover nadie. Y así de pues, gánatelo, ¿no? Demuéstralo. Es que mira, creo que en todas las carreras, oficios, profesiones, donde le quieras ver, siempre, siempre hay que actualizarse. Así es. Aquí hay una, dos, es una frase partida en dos, que aquí tienes que aplicarla como te toque a ti, ¿no? Como dicen, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y hay quienes dicen, si quieres seguir viviendo bien, tienes que hacer cosas diferentes. Al final del día, siempre todo recae en estar haciendo, ajustando, cambiando, reinventando. Pero, en reducidas cuentas, tienes que estarte actualizando, ¿no? O sea, ahí toda la pincha tecnología va avanzando a diestra y siniestra. Yo, por ejemplo, ahorita a mi edad, ¿qué tenemos en la actualidad? Lo que está retumbando bien, cabrón, es el tema de la inteligencia artificial. Ya pasó, un paso atrás fue lo del tema del Bitcoin, ¿no? Así es. Si yo me salto a este paso, a partir de este momento, que yo me pongo renuente, al mínimo, en tratar de entender, comprender lo que es la inteligencia artificial, para el día de mañana, yo voy a quedar como hoy en día están los, lo digo, si nos hacen ofender la gente de la tercera edad que se rehúsa a usar computadoras, o tal vez hasta los celulares, ¿no? Sí. Dicen, no, no, eso para mí no, porque se saltaron ese paso en su época, ¿no? De, no, yo con esto ya estoy en mi zona de confort, ya me acostumbré a esto y ya. Entonces, si yo me salto a este punto de la inteligencia artificial, cuando yo reaccione, me voy a quedar, ¿qué pedo? ¿En qué momento pasó? No, pues yo me quedo mejor ahorita con mi Android, ¿no? Con mi picho celular así, porque tú vas a ver qué vaya a pasar mañana con todo este desmadre. Bueno, aquí voy retomando el tema, que simple y sencillamente tú tienes que estar actualizándote en todos los formatos que encuentres, en cualquier trabajo, oficio, profesión, etc. Y si llega una persona, y eso lo aprende muy bien, tanto a la buena como a la mala, si llega una persona nueva, o tú te integras a un equipo de trabajo nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente aportar tus ideas, tus creencias, y que ellos también te aporten las suyas, y llegar a un acuerdo para poder, o sea, al final, el final del camino es un bien común, ¿no? Sí. Entonces tienes que aportar tanto tú como ellos, ahora sí que ponerse de acuerdo, y llegar a cumplir el objetivo, ese es el único punto. Pero a partir de que hay una persona que se pone a decir en ese plan, si este se me hace... Ay, pues es que no hay otra manera más que decirle que es una persona pendeja, güey, la neta. Pues sí, lo que te digo, sí me dan ganas de decirle eso, pero no puedo, o sea, ese es mi argumento al principio que te decía, me daban ganas de contestarle exactamente eso, decirle, eres una pendeja. O sea, al momento que te bloqueas y te cierras, y no aceptas mis ideas, eres una pendeja, ¿no? Pero, bueno, en fin, este, como por el logo dice, ¿no? Este, cada quien es esclavo de sus, de sus fallas. Exactamente, pero bueno, yo siempre, fíjate que también llegué a cometer el error de joven, de joven, de joven, ¿no? Quizá ahorita no tanto, quiero creer que no he cometido, tal vez sí, por eso digo que no tanto. El hecho de que, pues, siempre me cerraba, ¿no? De que no, lo que yo creo es lo que es, y ya. Pero ya cuando te percatas de que lo que te traen nuevas personas o cuando tú vas a lugares nuevos y conoces otro tipo de mecánicas para realizar el trabajo que tú estás acostumbrado a hacer de alguna manera, pues, puedes, ahora sí que, juntar todas las ideas y generar una, una propia y hacer algo muchísimo mejor de lo que habías querido. Así es. Y trabajar muchísimo mejor. La neta es de que pocos los llegan a hacer, al menos del círculo en el que me he desenvuelto, este, pues, prácticamente toda, toda mi vida. Sí he visto muy pocas personas que se han abiertas, la mayoría es de que lo que yo creo es lo que es y punto. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué lo que creen? Porque es, es lo que creen, güey. O sea, al final del día, yo creo que esto se hace así, ¿no? No sé, por ejemplo, un albañil. Yo creo que la mezcla, eh, para que echar un, que te guste, un piso, un firme, es de, este, no sé, dos bultos de cemento por uno de grabando, por ejemplo. Y va a llegar otro, va a decir, no, es que son tres cuartos por dos o es, este, uno por, por uno, o sea. O sea, ¿por qué no mejor ver qué resulta entre todas las ideas, no? Pero todo el mundo se aferra a lo que cree. Y al final del día, pues, todo el mundo va a decir lo que, lo que cree conveniente. Y como, como dicen por ahí, ¿no? Este, esto es como la feria, no, cada quien habla como le va. Pero yo, creo que, creo que en esa. Y es un lado, fíjate que también, luego que te interrumpan más para concluir, eh, bueno, para, para terminar esta, esta acotación. Recuerdo perfectamente que mi padre decía, cuando te sientes el más chingón, hasta ahí llegaste. Y ese es el, ese es el talón de aquí desde la mayoría de la, de la gente, de las personas. Exactamente. Y yo creo que es, en, en el, este apartado, eh, que mencionabas tú, yo creo que sí, es tú, ¿no? Este, cuando dices tú, hay una construcción, algo así, ¿no? Y preguntas. Si la otra persona, a lo mejor tú no eres el experto, pero das tu punto de vista de lo que tú crees, como bien dijiste, ¿no? Eh, en el tema que sea, pero si la otra persona te da argumentos y sus argumentos hacen cambiar tu idea y te dicen, no, güey, no se puede así, porque pasa esto, esto, hay daños estructurales, o, o puede haber afectaciones así. O, o, y, y ve factores que tú no consideraste, en ese momento dices, ok, esa persona tiene la razón y tiene la sabiduría que yo no tuve, y tú tienes un aprendizaje, ¿no? Pero cuando nomás es, 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 no, es que ya hicimos esto, es que ya teníamos esto hecho, ya teníamos aquello realizado, es que no, es que, este, si ya veníamos con un trabajo, ¿por qué cambiarlo todo? O sea, todo lo que hicimos ya se viene, o sea, eso es lo que me molestó, ¿no? O sea, es nada más la pura negación, negación, negación. El típico que tú llegas a comentar algo y, pero, es que, pero, es que, pero, es que, porque no te detienes todos tus peros y todos tus es que, y escuchas un segundo, lo meditas y lo reflexionas, a ver si te puede funcionar un poco, ¿no? Así es, así es, pero bueno, esta, esta persona vivirá con ese karma, no sé ustedes qué opinan, yo soy de esa idea de, como bien dijiste, creo que nosotros surgimos, o nos forjamos, en que en un momento éramos como que medio cerrados, pero creo que el mismo mundo, la mismo, la misma sociedad, amistades, amigos, familiares, nos dijeron, no güey, lo que tú crees no es verdad, no siempre es verdad. A mí me pasaba mucho, y voy a contar esta negra rápidamente, cuando jugábamos en básquetbol, a mí, yo, yo era muy apasionado en ese entonces del básquetbol, muchos, tú y mi hermano mayor, decían que, ay, pues tú eres el, el, el mero mero, ¿no? Porque, no sé por qué me veían así, pero dicen que luego me la rifaba o algo así. Y, y yo en algún momento me la creí, y, y quería, quería que todos jugaran el mismo nivel, ¿no? Que jugaran todos, o sea, a lo mejor no con el mismo nivel, con la misma pasión. Y cuando había gente como el, 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 que, que mencionamos siempre, ¿no? El de, pues ya perdimos, pues ya ganamos. Cuando me hacen esos comentarios, adiós, así de, bueno mames, güey, o sea, sí vamos perdiendo, güey, pero vamos a echarle ganas para tratar de sacarlo, ¿no? Por ejemplo, esa mentalidad, Sakuragi, para los que no han visto esa, esa serie o ese anime de Slam Dunk, que es un basquetbolista que no se derrinde hasta el último minuto, ¿no? Que es el partido, se acaba hasta que, en el silbatazo final, ¿no? Entonces yo me, yo me apasioné mucho y, y, y como ustedes no me decían nada, yo me la creí, o sea, me la seguí forjando así, hasta que una vez me dijeron, no, güey, o sea, el, el que tú tengas un nivel no significa que todos los demás van a llegar a ese nivel, va a haber quienes se queden tres niveles abajo de ti, va a haber quienes se queden cinco niveles debajo de ti, y por más que quieras y te enojes y hagas la rinche, no lo van, no van a llegar al mismo nivel que tú. Déjalos, tú haz lo que tengas que hacer, y si eso te sirve y te funciona para ganar, está bien, y si no, no te preocupes, tú hiciste tu parte y quédate con eso, no te enganches con lo que hagan los demás, porque así es la vida, y es verdad, ¿no? Nos llega a pasar en todos los contextos. Entonces ya, ya no me aferré a esa mentalidad que tenía de, de apasionarme, de querer que todos jugaran al mismo nivel que yo, entonces ya nada más es de, bueno, ok, pero propongan algo, ¿no? Como, me robo esa frase que les digo, y coincidí con otra persona el día de hoy, que dijo esa frase que nada más la había escuchado de ti, de, denme soluciones, no más problemas, ¿no? Entonces, me quedé con esa idea, me quedo poder de, de, de hoy en día decir, ok. ¿Tener más problemas y soluciones? No, 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 de, de, de que denme soluciones, no más problemas, ¿no? Al final de cuentas. El sí es tener un trabajo colaborativo. Sí, indiscutiblemente, pero también es que recae en muchos factores, güey. Primero, hay gente que no sabe trabajar en equipo. Sí. Eh, muchas veces creen que trabajar en equipo es de que cada quien, se divide en todo el trabajo, cada quien hace su parte y al final se junta y, es un cagadero. Y no, yo siento que un trabajo en equipo es de que todos vamos a aportar, todos vamos a hacer, todos vamos a crear, todos vamos a, a resolver, ¿no? Que es muy diferente a cada quien su parte y ya, se hace un cagadero, ¿no? Este, también influye mucho, eh, pues es que, ¿tú cómo, cómo le quitas esa venda a ese cabrón? Es que, por ejemplo, los debates. O sea, un debate, estamos acostumbrados a que siempre tenemos que decir, es que alguien tiene que ganar un debate. Y eso siento que no, alguien, hace, hace poco yo aprendí que un debate no es ganar por ganar, por tener los mejores argumentos y ganar, ¿no? Yo, 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 yo te gané, yo soy más vergas. No, o sea, un debate es de que yo tengo buenos argumentos y voy a ganar, entre comillas, ganar. Sí, solo sí, a ti te hago cambiar tu punto de vista. Ese es el punto principal del debate. O sea, no tanto, o ni siquiera hacer cambiar tu punto de vista, sino hacerte entender mis bases. Y que tú digas, ok, tu punto está bien, aunque no comparto, pero entiendo el por qué crees eso, ¿no? Es que. O sea, respetar lo que tú me estás comentando y punto. Y muchas veces pasa todo lo contrario, es de que se aferran a que tengo que ganar, tengo que ganar. Y yo tengo que tener la razón absoluta y, y es donde valemos madre. Es que, y yo creo que también el debate, yo, 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 y esa es mi, 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 mi postura, ¿no? O, o mi creencia, yo creo que el debate tiene varios niveles, ¿no? Es la, el, el encuentro entre dos personas o grupos en el que se aborda un asunto, pero al final de cuentas se vierten las dos opiniones en controversia o la, la confrontación de estas, este, opiniones. Y al final de cuentas, como se ha llevado a ciertos ámbitos de, pues no son ámbitos, ¿cómo se puede decir? Eh, ¿cómo podría, por ejemplo, la política, cómo podemos mencionarlo? ¿Grupos o? Sí, ¿no? Grupos, es que, bueno, ajá. Temas sociales, vamos a decirlo, o grupos sociales, por ejemplo, la política. Ahí sí o sí tiene que haber un ganador, ¿no? Porque es, es, es decir, yo soy mejor que mi contrincante para ganarse la, la popularidad del pueblo. Es lo mismo, güey, o sea, imagínate un debate político. De estos de campaña, que en lugar de que, y eso es lo que nos dice la tele, ¿quién ganó el debate, no? Imagínate un, un debate de ese tipo, en donde todos estos pinches pendejos, este, en campaña, lleguen a un acuerdo. O por lo menos se digan, ¿sabes qué? No, no van a llegar. O sea, no, obviamente porque se van a agarrar con todo para tener la, la razón. Eso es obvio. Pero, o sea, te imaginas si en algún punto, en un debate, en un multiverso, donde pase esto, que digan, Oye, cabrón, fíjate que tu idea me, me agradó y la voy a adoptar para mi campaña, güey. O sea, no la había visto yo de esa manera. Pero fíjate que yo aprendí de ti esto, cabrón, o sea, no había visto este objeto. O sea, no comparto tu, tu, este, tu punto, pero, pues bueno, es respetable, ¿no? O sea, imagínate que llegues a ese punto. Obviamente todo va a mejorar, pero la intención no es mejorar, la intención es, yo voy a ganar, yo tengo que ganar. Ese es el punto. Es el medio del asunto. Es que ese es el punto. Por eso te digo, dependiendo el ámbito, el ámbito era la palabra correcta, dependiendo el ámbito, es como vas a darle ese, ese fundamento del debate, ¿no? Entonces va a haber momentos cuando son científicos, cuando son este, voy a quitar la palabra científico, más bien cuando son políticos, religiosos, ¿qué otro tema te gusta? Musicales, ya está, meto ahí la, 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 la música. Políticos, religiosos, musicales, no sé qué otro tema por ahí, en el cual, sinceramente nunca vamos a llegar a un acuerdo. O sea, son, al menos esos tres temas, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Entonces, un debate va a ser, va a ser muy cerrado, porque en religión, todas las religiones van a defender su postura y no va a haber alguien que diga, ah, no, es que sí, tu religión es mejor, es más creíble que la mía o mejor que la mía. O sea, no, igual en la, en la política y lo mismo en la música, ¿no? Cuando te pones a hablar con gente de que es mejor el reggaetón o es mejor el rock, es lo mejor del mundo, es el ska. Pues ya no, nunca vamos a llegar a, a, a convencer a esas personas dándole los argumentos que les des. Nunca los vas a llegar a, a, a convencer o, o no se van a llevar una parte de lo, de tu argumento. Por eso digo, es, es conflictivo esta parte, eh, pero yo siento que si todos tenemos que tener un poquito de mentalidad abierta, un poquito de, de entender la realidad y decir lo que yo pienso, lo que yo creo, no es la verdad absoluta. Hay que darle la oportunidad a los demás a escucharlos y que realmente cuando, cuando demos un argumento tengamos los fundamentos teóricos, prácticos y, y, y vaya con esos fundamentos podamos dar, eh, pauta a lo que estamos y defender lo que estamos hablando, porque si nada más es como berrinche, así de na, 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 pues ya estamos mal, ¿no? Sí, pero fíjate que también, aparte, bueno, es que todo, todo recae en creencias, siento yo. Eh, y por ejemplo, hoy tienes la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Y te lo has preguntado así tal cual? ¿Por qué? No, no, o sea, sí, obviamente está este pedo del mame del debate aquel con, con el Saquito Muñoz y, y Rosari, ¿no? ¿No? Pero, o sea, neta, güey, es una pregunta auténtica, cabrón, o sea, ¿por qué crees lo que crees? Y la respuesta es muy simple, güey, porque yo decidí creerlo, nadie te obligó a hacerlo, simple y sencillamente tú decidiste creer lo que te dijeron, lo que te enseñaron, lo que te adoctrinaron, lo que tú quieras, pero, ¿cuánto de todo tu conocimiento al 100% en porcentaje te has detenido a investigar, a indagar y decir, es esto, es el otro, es aquello? Es que más bien es eso. De, ajá, o sea, hay muchos temas que tú llegas a, a escuchar y dices, ah, pues yo creo que es así, ¿no? Ah, yo creo que es el otro, yo creo que es aquello. Y eso, precisamente esa palabra de yo creo, yo creo, yo creo, es cuando ya valimos madre, ¿no? Yo, ahí sí debería aplicar más así como que, bueno, yo creo que es así, pero también hay otras formas que hay que probar, ¿no? O sea, yo a mí me funciona a mí de esta manera, así, y habría que ver las otras vertientes. Así es. Pero casi nadie lo hace, a muchos dicen, es que esa fórmula a mí me funciona y así es, y a tal grado de que hay gente pendejo, es que no sé si quién está más pendejo, los que hacen estos programas, estos coaches, estos libros, etcétera, etcétera, etcétera. O la gente que los consume, que digan, es que esa es la fórmula para llegar al éxito, esa es la fórmula para ser millonario, güey, no hay una fórmula. Si existiera una fórmula, el 80%, no todo, el 80% del mundo sería rico, el otro 20% son los güeyes que se quieren quedar estancados, ¿no? Yo nací pobre, quiero vivir pobre, moriré pobre, ¿no? Pues es que sí. Es consta que conocemos así, consta que conocemos gente así. O sea, te digo, no todo el mundo. Lo dijo, por eso lo comenté en mi anécdota del básquetbol, lo dijo Odín Dupeirón, en el cual, ¿no? Habrá quienes quieran ser los más chingones, adelante, los primeros lugares, pásenlo ustedes. Yo me quiero quedar en un cuarto, un quinto lugar, aquí estoy bien, siento bien, estoy relajado, estoy cómodo y soy feliz. Y está bien, o sea, no le veo el por qué está quererte exigir al máximo. Está bien, es respetable y es lo que acabas de decir tú. Entonces yo creo que cuando tienes esa idea, nadie te va a cambiar, ¿no? Nadie te va, el que quiere ser pobre y los que hay vagabundos. Y yo he visto entrevistas que ayer creo que un nuevo YouTube, bueno, no es nuevo, una mujer que se llama, creo que se llama Grito Ciudadano, algo así. Luego les digo el nombre. Este. Que entrevista a gente de la ciudad, ¿no? Haz de cuenta, es como que quiere hacerle la copia a Cristina Pacheco, no sé si te acuerdas de ella, una muy buena reportera de Canal 11, luego te digo cómo se llama, pero algo así es, este, urbano, o algo así. Entonces se entrevista a los vagabundos y muchos de ellos le contestan, no, pues yo me salí de mi casa y estoy feliz aquí y así estoy bien. O sea, güey, son gente que así quieren vivir también. Sin compromisos, sin responsabilidades, sin problemáticas, sin preocupaciones, güey, pues ahí están bien y es válido. Sí, 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 o sea, yo no critico a esa gente, ¿no? Que, que, que se quiera quedar ahí estancada, o sea, simple y sencillamente, pues, es lo que, lo que es, pero es eso, o sea, creemos, nos aferramos a lo que creemos, y eso es una realidad, lo que creemos, pero, pues, no llegamos al punto de decir, bueno, pero, ¿por qué a cuestionarme? Y yo, yo aprendí, para bien o para mal, a cuestionarme todo, güey, por qué esto, por qué esto, y no es malo, y muchas veces, eso es de la vieja escuela, la sociedad está muy arreglada, eso de que lo que te dicen es lo que es, y no preguntes, así tal cual, o sea, sí, o sea, comprendo y entiendo lo que me dices, pero. Ya no estamos en esa época. Ajá, exactamente, o sea, pero ¿por qué? Aquí la pregunta es ¿por qué? Así es. Pero, pues, bueno. Vámonos, mi querido Poder, porque ya nos aventamos un buen rato, y vamos a seguir discutiendo en este debate, en este pseudo-debate, y no vamos a llegar al final, no vamos a llegar a ningún final. Pues, bueno, espero les haya gustado este podcast, ya nos aventamos 40 minutos, parece, pareció corto, la verdad se me hizo muy corto, pero la verdad es que si seguimos, 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 nos vamos a prolongar, y queremos hacerlo corto, y entonces ya dependerá de, de, si seguimos en esto por parte de ustedes, si nos dan su like, si nos dan su like, si nos suscriben, si nos siguen, si nos comentan, y le damos más prioridad a este podcast, ¿te parece, mi querido Podercillo? Exactamente, me parece perfecto, pues, bueno, gracias a todos los que nos escucharon, y, pues, bueno, nos escuchamos en la siguiente. Dale, pues, yo me despido de ustedes, nos vemos hasta la próxima, y, pues, que se la pasen muy, muy, muy bien. Nos vemos, banduchis. Bye, bye. Ayú. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.